de la NFL. Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Como siempre, un gusto saludarlos con los picks ya de la semana siete de la NFL. En esta última semana nos fue más o menos, hubo algunas sorpresas por supuesto que se dieron en esta semana tan importante y bueno, vamos a platicar acerca de quiénes son los favoritos para Zona Franca o bueno, para la sección deportiva de lo que será pues esta semana de la NFL. Los Santos de Nueva Orleans ante los Jaguares, nos vamos por el equipo de Jaguares que han estado jugando bien y que seguramente van a tener un buen desempeño en este juego. Los Bucaneros contra los Falcons, un partido un poco más parejo, yo creo que van a ser los Falcons quienes se van a llevar la victoria. Los Falcons que por cierto me han estado fallando en las últimas semanas. Los Bears enfrentando a los Raiders, probablemente el triunfo vaya a ser para el equipo de Las Vegas, que bueno estará en casa, entonces seguramente se hará más fuerte y querrá también sacarse ahí las espinas que tenga pendientes con su afición. Los Colts ante los Browns, un partido que es sumamente parejo, pero los Browns vienen de tener una victoria importante ante San Francisco, entonces vámonos por el equipo de los Cafés de Cleveland. En el caso de los Giants ante Washington, un partido que siempre es parejo, siempre es muy peleado, una rivalidad importante en la conferencia nacional, me parece que Washington es quien puede sacar la mejor parte de este juego. Los Leones de Detroit ante los Ravens, un partido sin duda muy atractivo, me parece que en este caso los Lions le van a hacer la maldad a los Ravens de Lamar Jackson, ya estaremos viendo si es así, este equipo que arrancó muy bien la temporada, los Patriotas contra los Bills, ahí pues un partido también de rivalidad importante, vámonos por los Bills de Buffalo que tuvieron un tropiezo importante en las semanas recientes y que seguramente también querrán regresar a la senda de la victoria. Los Seahawks ante los Cardinals, un partido también parejo, me parece que en este caso los Seahawks son los que se pueden llevar la mejor parte, los Rams de Los Ángeles estarán visitando Pittsburgh, el corazón me traiciona, entonces vámonos por los Steelers, en esta semana número siete, los Chiefs ante los Chargers, ante los Chargers, perdón, me parece que Kansas City no tendrá problemas para llevarse la victoria, Broncos ante Packers, un partido también importante, me parece que los Packers en base a la defensiva pueden tener un buen resultado, Eagles and Dolphins, este partido va a estar muy interesante, en algún caso podría darse hasta el Super Bowl, si tienen estos dos equipos, la manera de llegar a este partido importante, yo creo que los Dolphins son los que se van a llevar la mejor parte, y bueno, finaliza ya esta semana los Vikingos de Minnesota ante los 49 de San Francisco, me parece que Redford y los 49 van a regresar a la senda de la victoria. Estos son los picks de la semana, esperemos que nos vaya muy bien, nos vemos, hasta la próxima.